¿Estás cansado de que tu conexión a internet sea lenta? Navega con TriunfoTel y empieza a disfrutar de la velocidad. Y que no te engañen, en Arnedo la fibra es cosa de TriunfoTel. Infórmate en nuestras oficinas o en nuestra página web. TriunfoTel te conecta. Y este mediodía desde el Ayuntamiento de Herces se ha lanzado el cohete anunciador de sus fiestas en honor a Santiago y Santa Ana. Se trata del pistoletazo de salida de un periodo festivo que se prolongará hasta el fin de semana con un programa de actividades para todos los gustos y edades. Esta tarde, además de los tradicionales campeonatos de juegos de mesa, comenzará el ambiente musical con la verbena a partir de las ocho y media de la tarde, además de la degustación de champiñones ofrecida por la Asociación Almovívena. A las once de la noche se desarrollará el espectáculo teatral y humorístico La Magia de Reír. Para terminar la jornada con la verbena a partir de las doce de la madrugada. Mañana jueves se celebrará a la una del mediodía la procesión y la misa en honor a Santa Ana, además de una degustación de jamón serrano a última hora de la tarde y ambiente musical en horario de tarde y noche. El viernes vuelve la magia y la gastronomía, con el choricillo a la sidra como protagonista y el zurracapote para acompañar la degustación a las nueve de la noche. La verbena, un bingo y una fiesta de DJs completarán la jornada. Ya el sábado, día 28, los más pequeños disfrutarán de los hinchables, la fiesta de la espuma y el toro mecánico por la tarde, además de una fiesta de disfraces infantil a las nueve y media de la noche. Los adultos, por su parte, podrán disfrutar de la degustación de queso fresco, la verbena, un bingo popular, una fiesta temática sobre deportes y otra de DJs en las piscinas municipales. Y para finalizar este intenso programa festivo, ERCE ha programado la comida popular el domingo 29 de julio a las dos y media del mediodía. Un amplio abanico de opciones de entretenimiento para los próximos días que seguro cebolleros y visitantes sabrán aprovechar. TriunfoTel te conecta. ¡Gracias!